A ver que mierda hay que hacer aquí Esta mierda se cae, la mierda se cae Y... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, idiota? Bueno, vamos a probar aquí ¿Qué mierda? No, puta, la puta madre, si no es A ver ¡Chinga! ¿Pero qué? No, cabrón Maldita pelota de mierda A ver No, es que así no Esta aquí Y luego aquí Ah, que la chingada Otra vez Ah, es que me confundo Maldita pelota de mierda ¿Aquí? Maldita pelota de mierda Maldita pelota de mierda A ver, así no Pota Maldita pelota de mierda 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 de mierda Maldita pelota 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 de mierda No hay azul aquí A ver No No, 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 no Para acá Amarillo Es que es ahí A ver, creo que ya no hay No, no te la ves ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelota? Naranja No te paga ya Pocada Ay, fregada A ver, creo que ya la he tenido aquí No, puta madre Es una mierda Para acá Y para acá Me falta esta cosa Ah, pues aquí es A la mierda Pues bueno No sé qué es, a la mierda Este es aquí Es que... No, otra vez Otra vez ¿Aquí para acá? Bueno, y... Si, me encanta que... Justamente tarda un chingo Un chingo Vamos al nivel... Ah no, el 5 Nivel 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5 Camíndole... Mira... Me muero... No caigo... ¿Qué mierda? ¿Dónde estoy? ¿Auxilio? ¿Teléfono? Qué misterioso ¿A dónde vas? Wow... Eso no hace nada... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver... Eh... Eh... Vean... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, mira... O sea que... No sé cómo está... Se ilumina... Wow... Qué chingón, eh... Está perro... Está perro... Está perro... Y... ¿Aquí? ¿Este qué hace? Ay... Me estoy atorando... En algo... Me voy a hacer... ¿Qué? No... Ahí... Ahí... El rojo primero... Después... El verde... No... El rojo primero... Este es el... Ah... Otra vez... Eh... El rojo... Ahora maña... Y... ¿Y ese verde? ¿Pero aquí qué? ¿La verdad? ¡Ah! ¡Ah, sí, ya te he hecho chivado! ¡Vale!